Ya falta poquito para que ganemos Ponerle el título Record partido de la muerte Record partido de la muerte No fuimos y no desaparecimos No te digas loco Pucha Jonathan, todos los splashes te llevaste loco Loco, crees que pueda Subir el rango a las pump No quiero volver a morir a estos hermanos muy acosadores No quiero volver a morir a los hijos de puta Ahí voy, voy con buen mat La única que hago aquí su forney fue Le voy a quitar los 999 materiales También es bueno para los hijos de puta que les encanta campear a la verga Ya no te llevas menis Invitan a Bradley para un creativo pues Bradley ya no juega Lo que me importa Andar roles es posible A él no le gusta que le arren Solo le arren A Bradley le gusta que le arren a los hombres Ahí está Clavo en verdad Ay Dios Lo que me gusta que llevan Gente suicida hijo de puta Ay Echa el otro Te busco el ese arma que Veo unos buenos bombazos loco De puta me clavaron La francopeta La francopeta Esta Ah no esta Esta no es Espérame Se llama rifle Ah esto Francopeta de mierda Rifle Como fue Puta me clavo 83 hermano Menos La francopeta La francopeta La francopeta Llevan materiales Yo estoy A ver Sí El fusil Copeta Fusil La francopeta Así la vamos a armar Un 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 De Del Un Vete, te lo sentaste de una, va. No me voy a llevar estos miembros. Lleva, pam. Veinticuatro, veinticuatro otra vez. Voy a llevar a Inborn, loco. Ya no tengo. Falta la otra. Ya te, ya te están pegando, ponedlo. La pancura. Bueno. ¿Dónde estaba ese man? ¿Dónde estaba ese manbo? Pues te voy a llegar otra. Otra pan morada, pero a ver. Otra pan morada. Acá hay un montón de materiales por si querés. Ya no están acá, hay balas, materiales de todo. Una pan morada, un fusil. Dorado. Veinticuatro. Un montón de balas, fusil, pan morada. Vaya. Vaya. Es vos y los dos desgraciados llevaban pan morada, imagínate. Véanme, que no nos hubieran trozado al peco porque me acuerdan tiene un daño. Están en el caño de la esponja. Vaya, ahí está escondido, ah. Puta más rata. Vamos a la isla, Jonathan. Ya agarraron aquella cosa. Ya no vamos a poder ir, Jonathan. Ya agarraron aquella banderita. Ya se fueron de ahí. Quedan. Ya ah, mucho más, cosa es. Aaaa. Por favor, vas a perderse. Catorce kills, ya, fue ahí. Un atanillo solo, una. Quedan, mi ala. Tampas. Libra. Llegamos. El cojan, si. Me quedé de nosotros, Boa. Ya quedé de nosotros, Boa. Ya quedé de nosotros. Vamos a querer. El cojan. Uy, yo vi una Rafa justo que pasó al lado mío. Diez Jonathan, diez personas Jonathan. Ya lo vi. Yaaa, veinte. Ajá, ya sabía que estaba en el alto. Buena. Bajo cinco. Por favor. No, 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 no. No, no es de allá atrás, pero faltan uno que viene separado y dos que vienen juntos. por eso hay que creer algún y no nuestro estúpido botón hay que estar vigilante y... Hey, que suerte, que suerte Ahí tenemos zona Zona, po Zona, la verdad Bueno Zona Zona, la verdad 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 Uy, ya te dije que esta se ganaba Pili se ganaba Y vos pero ocho Manes, venía Gracias por ver el video.